Ejercicio. Desarrolla un diagnóstico que contenga la respuesta a la pregunta que se formula y los fundamentos legales, doctrinales y o jurisprudenciales que estimes aplicables. Tu cliente ha estado fiando mercancía, otorgando créditos a un socio comercial y a la fecha se ha acumulado una cuenta pendiente de pago que asciende a la cantidad de un millón de pesos. Aunque el deudor se ha negado a firmar un pagaré como medio para formalizar el compromiso de pago de la deuda, deuda la cual tiene las características de ser líquida y exigible, se tienen notas de crédito, notas de recibo de mercancías y facturas a nombre del deudor que respaldan tanto la relación comercial como el importe de la deuda. Tu cliente quiere demandar y embargarle bienes a su deudor para el efecto de garantizar el cobro del crédito, pero no cuenta con algún título ejecutivo. El motivo de la consulta es que tú le sugieras alguna estrategia para conseguir ese objetivo, es decir, contar con un título ejecutivo y poder ejecutar embargo en contra del deudor. Plantea tus comentarios, fundamentos y razonamientos.